La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, anunció que los diplomáticos y oficiales canadienses tendrán que solicitar visa para ingresar a nuestro país. A raíz del contenido de la decisión del gobierno de Canadá, en el sentido de que las visas se aplican a todos los ciudadanos mexicanos, hemos decidido, y esto ha sido comunicado el día de hoy al gobierno de Canadá, suprimir el acuerdo de suspensión de visas, de supresión de visas para pasaportes diplomáticos y oficiales. En conferencia de prensa conjunta con la secretaria de Estado norteamericano Hillary Clinton y el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Lawrence Cannon, la diplomática mexicana dijo que esta medida no afectará a los turistas canadienses. Nosotros no quisiéramos perjudicar de ninguna manera estos flujos que tanto benefician a nuestro país y también a los canadienses, y por esa razón no estamos previendo imponer el requisito de visa para los turistas canadienses. Espinosa Cantellano expresó la inconformidad ante la decisión de solicitar visa a mexicanos que visitan Canadá. Expresamos con mucho respeto, pero también con mucha firmeza, nuestro desacuerdo con esta medida, nuestra opinión de que no es una medida que va a ayudar a resolver el problema que está tratando de resolver. La canciller se dijo dispuesta a coordinar acciones para llegar a un entendimiento diplomático entre ambos países. Para México al Día, Atlante Muñoz. El Día, Atlante Muñoz. El Día, Atlante Muñoz. Gracias por ver el video.